El exdirigente de las rentadoras de vehículos, David Tobar, explicó que debido al robo de placas de circulación que luego son vendidas en los puestos de artesanías como Suvernir, la autoridad Sintra les permite que sus vehículos que tienen logotipos de la empresa puedan ser rentados siempre y cuando tengan la justificación del robo de la placa, aunque reconoció que hay rentadoras que se aprovechan de esta situación. Las motocicletas ya cuando están con logotipo de rentadora es porque están dado de alta con Sintra, creo que Sintra últimamente ha hecho su labor muy bien, deteniendo y parando a los vehículos que no tienen placas, hay una razón también que ha habido mucho robo de placas y eso sí hemos insistido como grupo de rentadoras de que deben tener más vigilancia, ¿por qué? Porque nos andan quitando placas, nos están quitando robos, de nuevo vemos en la tienda de artesanías de que están ya todas las placas vendiéndolas, ¿no? Lo con Suvenir. Entonces después para nosotros nos cuesta mucho más trabajo sacar una placa porque hay que pedir que una constancia de no adeudo, después ir a la Administración Pública por una declaración de que es robado o extraviado y después ya hace otro pago en placamientos para que nos puedan dar otra placa, ¿no? Entonces nos cuesta más caro estar haciendo sus papeleos, ¿no? Otro, si detectan que una motocicleta no tiene placas, automáticamente se lo va a parar. Entonces la rentadora tiene que mostrar que de verdad tiene la placa perdida o extraviada o le van a dar una sanción, ¿no? Eso es muy importante para que todos los rentadores sepan eso y creo que, repito otra vez, la Sintra, que es el encargado de verificar eso, lo está haciendo muy bien. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.